Por eso muchacha, no partas de ahora, soñando el regreso Que el amor es simple, y a las cosas simples las debo el tiempo Perdóname aquí, con la luz mayor, desde mediodía ¿Dónde encontrarás con el mar y el sol, la desatendida? Por eso muchacha, no partas de ahora, soñando el regreso Que el amor es simple, y a las cosas simples las debo el tiempo Uno vuelve siempre, a los viejos sitios, no me hago la vida Y entonces comprende, como están docentes, las cosas queridas Por eso muchacha, no partas de ahora, soñando el regreso Que el amor es simple, y a las cosas simples las debo el tiempo Que el amor es simple, y a las cosas simples las debo el tiempo